¿Qué es la promoción de la ciudad? ¿Cómo ves que se ha dado todo este crecimiento del polo gastronómico, como decíamos, de Tomás Escofre? Y además también algo similar se va a concretar a partir de esta alta casa de estudios en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Salame. Marcelo Amelo, director de Turismo, hablaba de este tema. Sí, porque nos ayuda a mejorar, a seguir perfeccionando todo lo que tenga que ver con las fiestas nacionales, provinciales. En este caso son las dos fiestas nacionales, la fiesta del Salame y la fiesta del Durazno. Se va a firmar un convenio con la UADES, la universidad privada más grande de la Argentina, en donde van a venir a hacer un trabajo de campo, un estudio de cómo se posiciona la ciudad ante las fiestas, de cómo se vende las fiestas en otras latitudes, ya sea en Capital Federal o en el resto del país, la forma en que hacemos publicidad, cómo está la hotelería en Mercedes, cómo se comporta el mercedino. Vamos a obtener resultados que realmente nos van a servir y mucho para seguir potenciando esta fiesta que ya estamos trabajando fuertemente, ya venimos reorganizando el predio para hacer algunos cambios, pero en esta ocasión vamos a tener 250 estudiantes por jornada que van a venir a hacer el estudio y los trabajos que después nos van a entregar todo en un estudio, que nos van a entregar para que a partir de ahí nosotros cambiemos algunas cosas o no, o reforcemos algunas otras que nos va a servir mucho. Además de lo que es esta fiesta, ¿también estarían trabajando sobre la zona de Tomás Gofré? Sí, también, sí. Las reuniones que estuvimos manteniendo en la UAD, primero fue con el decano, después nos reunimos con el rector, algunos profesores, todo esto por la colaboración invalorable de Mariano Elizondo, que es el gerente general de Ideas del Sur, es profesor también en la UAD de un máster de una de las carreras, que nos conectó y a nosotros nos sirve mucho, les interesó mucho Tomás Gofré, lo van a poner como materia de estudio, y además de todos los cursos que pasen por esa carrera, que van a tener que estudiar a Gofré, y van a venir a Gofré, que van a pasar a engrosar la gran cantidad de turistas que vienen normalmente a disfrutar del polo gastronómico, van a estar estudiando, lo ponen como caso de estudio, lo suben al método Harvard, que es un método de estudio donde hay algunas universidades que están sumadas a este método, y va a poder ser estudiado en el mundo entero como el único polo gastronómico del país. Por último, uno no puede saber cuáles son las connotaciones que puede tener un trabajo de esta característica, el impacto que puede generar. Es muy amplio, es realmente muy importante, a nosotros nos llenó de orgullo, ya estuvieron conversando con Domingo Silvano, ya hubo una avanzada hace como 3 o 4 fines de semana atrás que estuvieron aquí en Mercedes visitándonos, estuvimos reunidos ya con profesores de la carrera de gastronomía, de turismo y alguna otra carrera, no recuerdo ahora, que estuvimos ya charlando y estuvimos haciendo un pantallazo, contándoles los pros, los contras que tiene Gofré, que es un lugar que nos da muchísimo trabajo, que también estamos ya por encaminar varias situaciones como para ordenarlo definitivamente, pero sí, sí, realmente uno no sabe para dónde puede llegar a salir disparado, porque es realmente muy importante y que va a redundar en el beneficio de todos seguramente, no sabemos para dónde va a salir disparado, para bien, en lo bueno. Así que realmente nos llena de orgullo. Cómo se viene trabajando, nos deja contentos y nos reconforta que Mercedes se siga posicionando también turísticamente y desde el punto de vista que ya lo tomo como caso de estudio. Gracias. Gracias.